Hola de nuevo, bienvenidos a su programa Feria Latina, sí, hoy tenemos a tres nuevos equipos llenos de energía, no me creen, ahí van a ver, así está la energía del equipo de los churros, la energía del equipo de las plataninas y la energía del equipo de los celotes locos. Como siempre tenemos cuatro juegos súper divertidos, empezaremos con el juego tiro con dardos, después pasamos al juego de lanza la pelota, la pesca y obviamente durante todo el programa tendremos la lotería, que ahí están los cartones, pero vamos a descubrir qué equipo después de este corte comercial empieza con el juego de tiro con dardos, así que equipos mucha atención, voy a ver quién responde la siguiente pregunta de primero. ¿Dónde están las ruinas de Machu Picchu? En Perú, en Perú, muy bien, entonces después de este corte comercial iniciamos con el equipo de los churros y el juego tiro con dardos, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada semana tendremos a tres equipos participando para obtener mil quetzales en premios. ¡Italia! ¡Italia! ¡Muy bien! ¡Quien tiene el gallo! ¡Italia! ¡Hasta laு handmade! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Esclaración! ¡Muy bien! ¡ṣe! ¡âte verein! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡看é, si apare见! ¡Los lived! ¡Vamos! ¡Los brías! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!